Nos encontramos en Casa Hogar Los Peregrinos, un hogar que alberga aproximadamente a 34 abuelos y 14 abuelas. Es el corazón de Dios en este hogar para apoyar y ayudar a tanta gente en el crepúsculo de su vida. Un enorme y maravilloso trabajo que hacen por acá, entre otros, la fundadora, la señora Mari Carmen Godoy. También está Jesús Montoya. Nos encontramos también en la compañía de uno de los beneficiados con este beneficio, y valga la redundancia, el señor José Manuel Quintero. Y, por supuesto, que están promoviendo una actividad que se va a desarrollar el día 27 de agosto, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, 4 de la tarde, promovida por la gente de Avanzada Progresista, el Voluntariado y la Sociedad Civil. Todos a darle una mano amiga a la gente de la Casa Hogar Los Peregrinos. Esta actividad se ha denominado Ayudemos a los Peregrinos. Si queremos conversar primeramente con la señora Mari Carmen Godoy, fundadora de esta Casa Hogar. Señora Mari Carmen, para Cuaro TV y Circuito Multimedia, ¿cómo se siente usted para esta actividad? Bueno, ante todas las gracias a Dios por esta visita de ustedes, ¿verdad? De las intenciones de ayudar a nosotros los peregrinos. Peregrinos por los que hemos rodado 49 años, ¿verdad? Rodando con los abuelos y con ciertas necesidades, a veces con alegría, a veces con tristeza, pero aquí vamos en la lucha. ¿Cuáles son principalmente las necesidades de esta Casa Hogar? Las necesidades. Bueno, las necesidades que tenemos, bueno, son muchas las necesidades, por lo menos ahorita estamos necesitando de tanques para el agua, ¿verdad? Porque tenemos dos tanques de agua, pues ya están deteriorados. Entonces necesitamos, porque viene la cisterna dos veces a la semana, a veces no es suficiente para el consumo del agua para la semana, porque hay que bañar los abuelos todos los días, la limpieza, la lavandería, todos los días. Entonces, de verdad, se necesita este, unos dos, por lo menos unos dos tanques más para, para el servicio del mantenimiento del agua. Bien, estamos también en compañía de Jesús Montoya, también de la Casa Hogar Los Peregrinos. Jesús, ¿cuál es concretamente la actividad del 27 de agosto? Bueno, la actividad, y bueno, darle muchas gracias a todas aquellas personas y ustedes especialmente de venir aquí a visitarnos en esta misión social que tenemos nosotros y espiritualmente. La actividad del domingo viene siendo un compartir con alimentos, actividades de salud, actividades médicas, tenemos también la barbería y bueno, y todas aquellas personas que se puedan asumar, el voluntariado, todas esas personas que puedan venir a dar un granito de arena aquí a la Casa Hogar, bienvenido. ¿Qué tiempo tiene de fundada la Casa Hogar Los Peregrinos, Jesús? La Casa Hogar tiene 49 años, aquí nuestra fundadora, en esa misión. Yo tengo acompañado 29 años con ella, en esta misión y realmente pues nos sentimos felices y espiritualmente y para darle atención a estos abuelitos. Bien, también estamos en compañía de Manolo González. Manolo, hablemos de esta hermosa actividad que se va a desarrollar el día 27 de este mes. Sí, sí, cómo no. Nosotros estamos hoy pues haciendo una inspección, una visita para corroborar pues el funcionamiento que aquí vemos. Pues estamos muy complacidos ya en el recorrido que hicimos porque vemos pues la asistencia y vemos en las condiciones que mantienen estas personas de la tercera edad, siendo pues algo que nos llena de satisfacción. Hoy venimos nosotros porque hay una intención y hay una organización que viene desarrollando este trabajo y se va a iniciar desde aquí. La Organización Política Nacional Avanzada Progresista es quien ha tomado pues la iniciativa de hacer un llamado a todo ese grupo de personas, sean del índole que sea, para que participen y se sumen a esto. Esto no va a ser una única visita, una única actividad, sino que constantemente a través de el líder que está actualmente acá en Lara, en esta organización política al frente, ya pues tiene una programación excelente, una programación muy comunitaria que es pues buscar la intención de apadrinar a cada uno de estos abuelos, adultos, sabemos que todos vamos por allá y que bueno, queda además pues ese reconocimiento a Jesús Montoya, a la señora fundadora de acá, que tienen esa cantidad de años desarrollando esta bella actividad. Bien, muchísimas gracias a Manolo González, también estamos en la grata compañía de Monir Chiritis, Secretario General de Avanzada Progresista en Lara. ¿Por qué y cómo nace esta iniciativa de involucrar a un partido político en una labor social? Cuando tenemos entendido que la mayoría, desafortunadamente, de quienes dirigen las organizaciones políticas, obvian o echan a un lado el apoyo social que debería prestar cada político a la gente que lo necesite. Monir. Bueno, buenos días. Ustedes me conocen. Somos luchadores sociales prestados a la política y por supuesto, con la mano en el corazón lo digo, estoy acá en esta fundación que de verdad que me siento, no tengo palabras, no tengo palabras para los organizadores, los que han mantenido de pie este trabajo social tan importante como es el apoyo a los abuelitos. Los abuelitos que han dado tanto por el país, por su familia, por todo, por toda Venezuela y que hoy se encuentren en condiciones un poco precarias, por decirlo así. La iniciativa nuestra es comenzar a generar una matriz de opinión donde todos participemos. No importa la intención política o no política, sino la intención en la ayuda social que todos merecemos ayudar y por supuesto consolidar este gran proyecto como lo es la Casa Hogar Los Peregrinos. Ayudemos a los peregrinos de alguna u otra manera, invitar al resto de organizaciones políticas a que se sumen y emulen estas iniciativas, la sociedad civil, de los partidos políticos, el pueblo en general. Claro Simón, claro, claro. Convencido estoy. Nosotros desde Avanzada Progresista hacemos un llamado a todos los venezolanos, a todas las organizaciones políticas, a todos los sindicatos, gremios, a toda la sociedad civil, a todas las fundaciones. Todos debemos enfocar nuestra visión, nuestro entusiasmo, nuestro interés en ayudar a los más necesitados. Lo que quieras agregar para Guaro TV y Circuito Multimedia. Monir, Secretario General de Avanzada Progresista. Gracias Simón, nuevamente. Estamos coordinando para el domingo 27 de agosto una actividad desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, donde vamos a hacer un acompañamiento a todos los abuelitos en esta fundación de los peregrinos. Muchísimas gracias a Moner y Chiriti, a Manolo González, a la señora Mari Carmen Godoy, a Jesús Montoya y a todos quienes forman parte de esta hermosa actividad que se va a desarrollar el domingo 27 del corriente mes, acá en Casa Hogar Los Peregrinos. Usted puede también ponerse en contacto con nosotros para que se sume a esta gran iniciativa. La dirección, Jesús, de la Casa Hogar Los Peregrinos. Avenida Carabobo, entre Carrera 30 y 31, al lado del Estadio Andelachen, en el fondo de la Iglesia Prevesterial. Bien, muchísimas gracias. Retornamos a los estudios.